Ya estamos de vuelta a las ocho de la mañana con veintitrés minutos. Recuerde que estamos a través de la radio, la televisión, el internet y también estamos en redes sociales. No hemos contestado el Twitter. Ahoritita nos vamos a meter para darle salida a las preguntas, a las inquietudes de Twitter. Fue una semana muy intensa en todo lo que tiene que ver con la política mexicana, lo que tiene que ver también con la inseguridad, lo sucedido entre Sonora y Chihuahua en este tema de la familia LeBarón. Mataron a nueve personas, seis niños, tres mujeres. Un asunto tremendo. Tremendo que involucra también la política de Estados Unidos, el señalamiento de Donald Trump a través de tres tuits, casi de inmediato al siguiente día, a las horas de que había ocurrido este suceso allá en Chihuahua y Sonora, el presidente Donald Trump, la presencia de algunos republicanos y demócratas en los medios de comunicación, la manera en la que los medios de comunicación tomaron este tema, los periódicos de muy alto tiraje en la Unión Americana, medios de comunicación afines a Trump, como Fox, pero también otros medios de comunicación tomaron esta historia y la hicieron suya de lo que ocurrió en Sonora y en Chihuahua. Para entender este tema, para entender lo que sucede en torno a la relación bilateral México-Estados Unidos y qué va a implicar esto, está con nosotros Stephanie Enaro. Ella es miembro de Comexi, usted la puede escuchar aquí con Eduardo Ruiz Gili los martes alrededor de las 4 de la tarde y también la puede leer en un blog donde ella es muy activa en sus redes sociales. Stephanie, primero, un privilegio poder platicar contigo. Gracias por estar con nosotros. ¿Te desmañanaste 824? Muy bien. Oye, pues con esta invitación yo creo que cualquiera se desmañase. Muchas gracias, Jaime. A ver, Stephanie, ¿qué debemos ver en torno a lo que sucedió primero en este tema muy lamentable y la postura de Donald Trump, la postura de los políticos en Estados Unidos y de los medios de comunicación? Mira, Jaime, yo creo que hay que entender los sucesos tanto de Culiacán como de Sonora en el mismo lapso de tiempo. Fue tan corto el tiempo entre los dos que al final se entienden como en una prórroga de un mismo suceso y aparte los une dos cosas, la violencia y las drogas. Y aunque el tema de la relación bilateral se involucra directamente con el caso de la familia LeBarón, las dos características que ahora señalan nuestra relación bilateral siempre han estado presentes en los dos temas, solamente enfocados de una manera diferente. Creo que es un tema triste, creo que dice mucho la postura de Donald Trump, de es tiempo de que México y Estados Unidos se unan para arreglar este problema y México solamente necesita hacerle una llamada a Estados Unidos y para derrotar a un ejército se necesita a veces un ejército, como queriendo decir que aquí tal vez no tenemos el ejército que se requiera, cuando nuestro ejército es una de las instituciones más leales, más leales y las que más confianza tenemos la ciudadanía. Que más confianza genera al pueblo. Y sobre todo no hay que perder de vista que esto entra dentro del contexto de la reelección de Donald Trump y Estados Unidos, sin importar al presidente, siempre saca este tipo de cruzadas moralistas donde va y pelea por causas morales en otro territorio que no es el suyo. Bueno, tan no lo dejó pasar Stephanie que al otro día dijo, ¿ya vieron lo del muro? Por eso sería necesario tener un muro. Hay unos personajes con los cuales estaba platicando. O sea, este entorno debe de ser visto en un momento donde Donald Trump está pasándola muy mal con su tema jurídico, donde está todo el tema del impeachment, toda esta situación. ¿Lo va a capitalizar de ese lado? Yo creo que es bastante probable porque este es el tipo de sucesos que le gusta a su base. El reafirmar el odio a lo desconocido, a los mexicanos, al tema de seguridad, de la invasión que puede llegar del sur, creo que siempre ha sido parte de su retórica electoral. Ahora él lo está capitalizando de una manera muy fuerte. Y esto se refleja en que las últimas encuestas ya lo marcan a él con un 50% de aprobación. Que hace unos meses no estaba así, estaba en los 40. O sea, sabe capitalizar muy bien esto. El tema de manejar esta situación como terrorismo, ¿qué representaría? Lo que sucedió en Sonora, lo que sucedió en Chihuahua. Cuando tú hablas de terrorismo, quiere decir que es un estado fallido, que no está pudiendo cumplir con esa función de tener a sus habitantes seguros. Y también eso le daría a la autoridad moral para decir, bueno, es un país vecino que nos afecta en términos de seguridad, hay que intervenir. Así se ha intervenido en otros lugares del Medio Oriente, como en Irak, en Afganistán. Anamá, en su momento. Claro. Entonces, yo creo que son términos muy delicados para nuestra soberanía, Jaime. Porque si un país tiene su economía tan anclada como nosotros la tenemos con Estados Unidos, el 80% de nuestras exportaciones van para allá. Y si ahora dependemos en términos de seguridad, ¿qué queda del Estado mexicano? ¿Qué queda de la soberanía? ¿Y qué queda? ¿Hacia dónde debemos? ¿Cuáles son los retos que tiene o que va a enfrentar el canciller Marcelo Ebrard? Ayer lo veíamos en una reunión con gente de Estados Unidos. ¿Qué queda para la agenda bilateral México-Estados Unidos? ¿Cuándo se atraviesan estas situaciones de seguridad? Creo que queda replantear los problemas. Porque si bien es cierto que las armas vienen de Estados Unidos, dudo mucho que en estos tiempos electorales vaya a cambiar la legislación. Creo que México tiene que tomar una posición más proactiva para detener el tráfico de armas. Y también ya tomar su propio camino por el tema de las drogas. Sabemos que la demanda viene del otro lado a la frontera. La demanda de las drogas es estadounidense. México es meramente un país de tránsito. Entonces yo creo que sí deberíamos optar por caminos como la legalización, que garantice la paz para nuestros ciudadanos. Porque ese es el primer deber de un Estado. Estamos platicando con Stephanie Enaro. Ella es analista geopolítica. Ella es miembro de Comexi. Stephanie, ¿cómo viste, cómo retomaron toda esta situación los medios de comunicación? Medios afines a Donald Trump y medios de comunicación que durante dos o tres días estuvieron con portadas en sus noticieros, en sus breaking news, lo tuvieron como nota principal. ¿Qué debemos ver ello? ¿Cómo lo debemos de ver? Pues debemos de ver un panorama poco alentador para México. Sabemos que el turismo es una parte importante de nuestros ingresos. Teniendo este tipo de publicidad, dudo mucho que los estadounidenses quieran seguir viniendo a México. ¿Y sin CPTM? Y sin CPTM. Eso nos daña muchísimo en cuanto a términos de marca, la marca país. Y yo creo que aquí tendremos que hacer un muy buen trabajo para cambiar esa imagen y que se pueda proyectar algo diferente. Oye, ¿y qué va a pasar? Ya dejando un poco a México a un lado, ¿qué va a pasar en Estados Unidos con Donald Trump? ¿Con su futuro? ¿Qué va a pasar ahorita con el tema de Pelosi? ¿Qué va a pasar con el tema del T-MEC? ¿Qué va a pasar en la política interna norteamericana en estos momentos que están viviendo señalamientos muy serios en contra de Donald Trump? Creo que el marco electoral complica muchísimo las cosas. Creo que difícilmente el T-MEC se va a ratificar antes de las elecciones porque sería como colgarle una medalla a Donald Trump. Y no se la van a dar. Y dudo mucho que los demócratas accedan a darle esa demanda. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Va a seguir así de duro? ¿Va a seguir así de fuerte dirigiéndose a sus bases? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con el Acuerdo de París, que esta misma semana dijeron que ya oficializaron su salida? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos y el mundo? ¿Qué va a pasar con China? Yo creo que Trump sí va a seguir con ese tipo de retórica. Al final es lo que lo llevó a él a la presidencia. Es lo que lo mantiene firme con su base. Es lo que vende. Él es un hombre que le encanta hacer un show. Y le sale muy bien. Se está metiendo en un escándalo cuando ya se está metiendo en otro. Abre otro, ¿no? Y ninguno se le pega. Entonces el tiempo es muy rápido y maneja la comunicación política como pocos. Yo creo que esa es una de las mayores características del populismo del siglo XXI. La manera en cómo manejan la comunicación política. Y esto lo veíamos desde Chávez. Con Trump va un poco más rápido. Y con Twitter y con otras herramientas, ¿no? Y cada quien a su estilo. Pues obviamente Twitter le llega a muchos norteamericanos. Aquí tal vez la tele. Como al aló presidente de Hugo Chávez. Oye, y ya que te trasladaste a Sudamérica, ¿qué va a pasar en el entorno? Ayer vimos lo que sucedió con Brasil. Liberan a Lula da Silva. Él dice que va a ser un crítico de las políticas de Jair Bolsonaro. No va a estar en contra de él, pero vaya, no hay loco que come el hombre. Pero señala que va a ser un crítico de las políticas de Jair Bolsonaro. Ayer mismo vimos que nuevamente 75 mil personas salieron a las calles en Chile. Nuevamente estamos viendo la tensión en Bolivia. ¿Qué está pasando con la geopolítica de Sudamérica y con estos países Ecuador? ¿Qué va a pasar ahí? Yo creo que son tiempos muy interesantes, Jaime. Porque estamos viendo cómo se están moviendo las piezas de ajedrez a un nivel impresionante. Hay que atender a la región en base al cambio que da la izquierda y en los movimientos que han hecho. Y sobre todo, ver a Venezuela como la clave. Los países que fueron... ¿Cuba ya no? Cuba es el cerebro detrás de la operación, pero creo que Venezuela es la clave por la cuestión de recursos. Cuba no sería realmente mucho si no tuviera Venezuela anclada porque Venezuela le surte petróleo, le surte el internet y es el país que le ayuda a financiar el régimen. Un régimen sin dinero realmente no puede hacer muchas cosas. Entonces sí, estamos con China, con Rusia, con Cuba, pero Venezuela es clave para entender lo que está pasando en la región. Porque me parece una casual casualidad que los países que fueron claves en la estrategia de Estados Unidos por intentar apoyar a Guaidó, por intentar derrocar a Maduro, sean los países que inician con problemas internos pocos días después de la reunión del Foro de Sao Paulo. Claro. Y aquí hay dos mensajes claves que entender. Uno, el 16 de octubre, la OEA se pronuncia y dice, todo lo que está pasando en Chile, en Ecuador, tiene que ver con las fuerzas bolivarianas, con esos servicios de inteligencia cubanos que están causando la disrupción y están exportando las malas prácticas para dañar a las democracias. Esto de dañar a la democracia hace eco con la estrategia que el Kremlin traía en el 2016 para las estrategias de Estados Unidos, por lo que se dañó la legitimidad de Trump y la democracia estadounidense. Ahora, regresando a la región, hay que tomarlo en cuenta porque cuando pasa lo de Chile, el presidente Piñera hizo un mensaje súper fuerte. Estamos en guerra en contra de un enemigo que es capaz de utilizar la violencia sin ningún límite. Después prosigue para cerrar diciendo, están en contra de todos los chilenos que quieren vivir democráticamente. ¿Qué cosa? Es lo mismo. Ahí no hablaba de la gente que sale a las calles, hablaba de los servicios. No, pues está tremendo. Oye, Stephanie, se nos agota el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden ver? ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente esté al tanto? Porque eres muy activa también en redes sociales, subiendo artículos, retuiteándolos y escribiéndolos. Claro que sí. Mira, mi blog es stephanienaro.com, Stephanie con S, Naro con H. Y en Twitter me pueden encontrar, arroba enarostefany, enaro con H. Y en Instagram me pueden encontrar como steph.enaro, H-E-N-A-R-O. Bueno, pues es Stephanie Enaro. Usted la va a escuchar ya más seguido en este espacio informativo. Y todos los martes con Eduardo Ruiz Gil. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Stephanie. Vamos a ir a una pausa comercial. 8.35, volvemos. 8.35, volvemos.